Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta, esta en la sección de postres caseros. Vamos a hacer lo que yo conozco como suspiros de España, seguramente en cualquier otra parte del mundo se conocerá de otra manera. Consiste en hacer un buen merengue y después poner una bandeja como si fueran galletitas, tostarlos en el horno y nos queda chachi piruli. Así es que, sin más, apuntadme bien todos los ingredientes y a la vuelta empezamos a hacer el merengue, pero vamos a la velocidad del rayo. Vamos a poner las claras aquí en el bol. Le vamos a poner el pellizco de sal. Y directamente un batido fuerte. 6, 7, 8 minutitos, ya iréis viendo la consistencia. En que pasan un par de minutos, le echo un tercio del azúcar. Otro par de minutos después, otro tercio y casi terminando le echo ya la tercera parte. Le echo el azúcar en tres veces. Lo podemos ver si queréis a cámara rápida, pero no merece la pena, porque simplemente hay que batir, 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 batir y no hay otra historia. Vale, vamos viendo. Le acabo de poner cuatro cucharadas de azúcar. Bueno, como veis, ya está bien espumado y en el centro, no sé si apreciará, ya va tomando otra textura. Con lo cual, le voy a poner un poquito más de azúcar. Esto va cambiando, poco a poco va cambiando de color, de intensidad. Y veréis que se va volviendo brillante. Ya va tomando una textura que es bastante espesita. Lo voy a parar un poquito. No me importa, para que veáis que sí, ya se van haciendo picos, ya se va quedando, digamos, tieso. Pero no está hecho ni mucho menos. Aquí es en ese momento que pensamos que está hecho y si lo paramos, luego se convierte en líquido. Hay que seguir trabajándolo. En una máquina como esta, son mínimo seis minutos. Prácticamente al tope de potencia. Y de esa manera luego nos queda casi perfecto. Bueno, yo le voy a poner ya el resto de azúcar. Y esperamos a que esté hecho, sin más. Pero bueno, ya se va notando otro color, otra consistencia. Bueno, vamos a poner unos cuantos merenguitos aquí para hacer unos suspiros. Tened en cuenta que esto aumenta de tamaño, ¿eh? O sea que hay que ponerlos así, extendidos. 12 minutos, 160 grados. Y nos van a quedar chachipirulis. Venga, ahí. 10. 12. En 12 minutos os espero ahí. Mira, Charly. Enséñales. Los doraditos que se nos han quedado. Perfecto. La parte de fuera se queda, se quita. Y ahora, según se enfríe, se va a quedar más dura. Bueno, pues estos son los suspiros de España, que es una manera de aprovechar el merengue. Imaginaros que hemos hecho unas natillas, que nos han sobrado las claras de muchos huevos. Hacemos merengue, hacemos unos suspíritos. Y esto entra solo. ¿Qué queréis que os diga? Venga, hasta siempre, amigos. ¡Suscríbete al canal!